Lo soñé hace diez años, en la 0-11. Soñé que todos los que iban en la guagua conmigo, que llevaban los cascos puestos, estaban escuchando a algún artista canario. Soñé que esa noche, en el parking, entreñendo un cospu, sonaban voces familiares con los octavoces. Soñé que estábamos en la radio, en el puto hilo musical del hiperdino, en los tonos de llamadas de las madres yendo a buscar a los niños al colegio, que sonábamos en los tiempos muertos del básquet, que artistas de las islas subían a Facebook, discos de oro, número uno, vi que un canario sacaba el disco del año. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!